Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza y Fresco de Azaí, escoba en mano, en su programa Mi Garganta es un órgano sexual. Ustedes saben que en vivo le he pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, hacer una visita al edificio del Parlamento Boliviano. Quiero agradecer a Jerjes Mercado por cumplir su palabra en pocos días, eso fue hace escasamente una semana, y aquí estamos con sus funcionarios para hacer una visita. ¿Qué sentido viene, tiene venir a hablar con paredes, venir a mostrar paredes, venir a mostrar arquitectura? Lo van a saber exigida. Tiene mucho sentido, porque las arquitecturas, las construcciones, los espacios, tienen una carga de significado. Este es un espacio recientemente construido, vamos a ir entrando, vengo con permiso, si no ya me estarían votando, señores. ¿Ustedes creen que alguien, algún pinche, algún ciudadano boliviano? Miren, yo no soy la más petiza del país, digamos que soy tamaño medio, miren esas rejotas. Si antes era difícil el acceso, esto se llama casa del pueblo, casa de la democracia. Pero la arquitectura no habla de esa apertura. Rejas cerradas, es imposible ingresar al parlamento. ¿Dónde están mis anfitriones? Hermano, buenos días. Con punto blanco, se había listado. Eso es, porque yo voy a venir. ¿Usted sabe que punto blanco es una empresa autogestionaria que hicieron quebrar los dueños? Me parece que sí, María. Hermano, ¿usted nomás se ha comprado o todo el parlamento está comprando de punto blanco? Yo me he comprado, María. Por favor, que todos se compren sus pilchas de punto blanco. ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre, su apellido? Rafael Roque. Rafael, ¿usted trabaja para Jerjes Mercado? En la Cámara de Diputados, sí. ¿Qué puesto ocupa usted? Yo soy coordinador de prensa, María. Covino con toda la prensa para... ¿Qué oficio tiene? Yo soy productor de ventos. Tremenda expectativa de la prensa. Usted es productor de ventos. ¿Qué ventos produce? De todo tipo. ¿Por ejemplo, un ejemplito? De conciertos, actividades como cursos, capacitaciones, etcétera. ¿Y cómo se llama su preste que produce? Ah, el electropreste. El electropreste, que yo le he llamado cómo ocupar el lugar del otro sin el otro, ¿no? O sea, cómo hacer un electropreste cuidadito para los blanquitos para que vayan a tener su turismo político al alto. Bueno, hermano, ¿y cuánto gana usted? Acá en mi trabajo cinco mil bolivianos. Cinco mil bolivianos. Bueno, vamos a hacer, hermano, estoy trabajando. Vamos a empezar por contar las gradas. Atentador, y si te caes aquí, o sea, si tienes algún enemigo o enemiga, te sacas la cresta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta gradas, definitivamente asesinas, muy difíciles, muy problemáticas, en estas gradas, al centro, por lo menos, debería haber un pasamanos, por si te resbalas, que te puedas sujetar. Quiero dedicar la radio documental de hoy a todos quienes están hospitalizados en el hospital obrero, a todos y todas quienes están esperando una cirugía, quienes están esperando, o a todos y todas quienes están en unidades educativas en La Paz y El Alto, donde no hay agua corriente. Vamos a hacer una visita, miren, espacio muerto, lujos por aquí, lujos por allá, acá hay mucho espacio, no hay accesibilidad para personas con discapacidad, ventanilla única, o sea, aquí se deja la correspondencia, ¿verdad? Venga, 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 hermano, ¿quién es mi guía? Yo todo quiere recibirte antes. Ya, pregunta, ¿qué ser humano puede tener el privilegio de llegar hasta aquí? Cada una de las personas que ingresan por esta puerta, después de pelear con la policía, después de pelear con la policía, poder ingresar aquí, no tiene sentido, hermana, ¿cuántas cartas recibe diario? Véngase, asómese, buenos días, ¿cuántas cartas recibe diario? Bien fuertecito me tiene que amar, una cien, y si a alguien no le dejan entrar, usted no puede recibir la carta, ¿cómo? No les dejan, no les dejan, porque si no para qué está esa seguridad, no les dejan, yo les aseguro la pelea que hay, filtro abajo, filtro arriba, eso es expulsar a la gente, frenar a la gente, lo más posible, frenarla. Bueno, aquí hay un montón de prensa, ¿y por qué hay tanta prensa? Es que tenemos varias actividades, por ejemplo, hay una feria acá, un evento, entonces... A ver, vamos a ir a ver su feria, pobreza, la feria, aunque en realidad los parlamentarios son platudos, debe ser para que los parlamentarios entren y compren. Es una feria, consume lo nuestro. Es una feria, consume lo nuestro, a ver si eso al menos hacen. ¿Se vende bien en esta feria? Sí, se vende bien. Se vende bien, tienen plata, pues, aquí tienen plata, una feria, consume lo nuestro. Hermana, ¿se vende bien en esta feria? ¿Cuánto te pagan? ¿Miedo? Bueno, hoy día es muy temprano. ¿Miedo a responder? ¿Lo más gratis? La mira a la señora, tiene miedo, tiene miedo a responder. Esta es nuestra Bolivia, ¿no? Cualquiera se arrima incluso por especies a ganarse unos centavos. ¿Qué bonito esto? ¿Qué madera es, hermana? Chonta. Chonta. La madera más hermosa del mundo. Yo no veía chonta hace añadas. Hermana querida, ¿se vende bien aquí? Bien, bien, no se vende, pero sí, está bueno. Mal, mal, tampoco. Mal, mal, tampoco. No me parece. Se hace así, buenos ganchos. ¿Cuántas, digamos, cuánto es su ingreso mensual? Dependiendo. Más o menos. No te puedo decir algo fijo. Más o menos unos, no sé, siete mil, seis mil. Dependiendo. Ya, ya, bueno, ¿quieres recibirme, don Gerges? No, ¿sabe lo que está haciendo? Vamos, vamos. Voy a tener que dejar a los productores. Esta es una feria de gente que trabaja sacando, lomeándose, teniendo que garantizar su salario y mucha gente sin salario. Lo que entra, entra. Lo que no entra, no entra. Y una desesperación por no perder una mínima venta. Aquí hay un kilo de periodistas que no sé qué están haciendo, pero bueno, aquí vamos, vamos porque dice que don Gerges nos va a recibir. No lo puedo creer, me parece ciencia ficción. Y bueno, hay que pasar, hay que entregar el por aquí, ya, ya, ya. Pero, ¿cuántos funcionarios? Ustedes hacen falta en otro lado. Ustedes hacen falta en otro lado. Bueno, yo quiero decirle a la gente que aunque no crean, yo no he traído dinamita, pero tenía unas ganas enormes de traer dinamita, porque a mí esto me revienta. Uno, dos, tres ascensores. Y de este lado, uno, dos, tres, cuatro ascensores. Para los patrones de la política boliviana. Para los vagos que trabajan de martes a jueves. Para los lujos. Siete ascensores. Siete ascensores. No hay suficientes ascensores en la Universidad Pública del Alto. No hay accesibilidad para personas con discapacidad en edificios públicos. No hay ascensores funcionando en una cantidad impresionante de edificios. Pero aquí sobran los ascensores. Uno dirá, merecen, necesitan. El edificio de la democracia del Parlamento representa. Les cuento que yo he estado en varios edificios parlamentarios del mundo porque, por ejemplo, en el caso del Parlamento Alemán en Berlín, es posible entrar a visitar. Cualquiera puede entrar a visitar. ¿Aquí cualquiera puede entrar a visitar? Sí, sí, pueden entrar siempre y cuando... No me cuento. Claro. ¿Y quién va a pedir una autorización? Que los lujos que yo veo aquí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, con el Parlamento Alemán. Miren ustedes, la grada, las vistas, los vidrios, todo, por supuesto, perfectamente, perfectamente limpio. Yo quiero encontrar a la dueña de este carro. ¿Dónde estará? Tal vez está en el otro piso. No, yo tengo que encontrar a la dueña de ese carro. Ese es el carro que está garantizando que todo esto brille. Estamos haciendo una radio documental. Bueno, después voy a... Aunque les van a prohibir hablar conmigo, estoy segura. Yo quiero decirles, a ver, vamos a ver si hay alguna inscripción de la pinche empresa. Las trabajadoras de la limpieza son subcontratadas de una empresa privada que subcontrata el Parlamento Boliviano. Esta compañera de aquí no va a obtener jubilación, no va a obtener seguridad social. Si Jergez Mercado suspende el contrato con esta empresa porque entra otro que tiene que favorecer a otra empresa, es probable que ella pierda su trabajo. Les hacen contratos de tres meses, les hacen contratos de un año, son contratos basura. Es empleo basura en el Parlamento Boliviano. Dicen que que regulan, que miran, a eso he venido. A ver, bueno, estamos aquí en el en el lujo de la Asamblea Legislativa, sus basureritos, sus cositas, he venido a mostrar lo que es un gran despilfarro. Gracias. Pero cuánta gente, usted trabaja para Jergez Mercado. Sí. ¿Cuál es el oficio que tiene? Soy el jefe de gabinete. Jefe de gabinete. ¿Necesita un gabinete? ¿Cuántas personas forman parte del gabinete? Somos tres. Porque, ¿dónde voy? Jefe de gabinete, jefe de gabinete. Yo pensé que jefe de gabinete solo había en un gabinete ministerial, pero les encanta inventarse cargos. ¿Cuánto gana usted? Nueve mil bolivianos. Nueve mil bolivianos. ¿Qué oficio tiene? Economista. Es economista. ¿Y cómo ha accedido al cargo que ocupa? He sido asesor de Jergez. Soy asesor económico. ¿Y concretamente aquí, qué cosa hace usted? Asesoro al presidente en todos los temas relativos. ¿Y qué, por ejemplo? ¿Cuál es el tema más importante que ha hecho en los últimos tres meses? La construcción de las leyes, las mesas de trabajo con los actores, la socialización de las normas, de los proyectos de ley, las reuniones del presidente, su agenda, etc. ¿Por qué cree que el parlamento boliviano es una de las instituciones más desprestigiadas de la sociedad boliviana? ¿O cree que ustedes son amados, súper prestigiados, que todo el mundo cree que ustedes trabajan? No, yo soy de la parte administrativa. Ya, pero igual está en el mismo y ya, ¿por qué cree? Porque ya que usted asesora, aquí hay un encargado de comunicación que ya se ha estido, ¿por qué cree que hay tanta expectativa por lo que yo voy a venir? ¿Por qué no hay prestigio en el parlamento? Nadie les respeta. Pero eso es personal, ¿no, María? Cada uno es... No, no es personal, pero es una imagen social que ustedes están proyectando. ¿A qué cree que se debe? Del esfuerzo individual de la gente y de su capacidad y su... ¿Por qué cree que la gente no les valora? Depende de qué... de cómo lo ve, ¿no, María? Le desafío a una encuesta. Hagan una encuesta de opinión para que por lo menos algo hagan sobre el lugar de aceptación y de prestigio que tiene el parlamento boliviano. Le aseguro que se aplazan. Peor que en el colegio. Peor que en el colegio. Bueno, estamos ingresando al despacho, vidrios biselados, ¿no? O sea, es impresionante. Yo sé que Jerjes Mercado, no, esto se ha construido en la gestión de Evo Morales. Tenemos que mostrar, ¿no? O sea, miren, esto huele a perfume. Quiero decir una cosa y tiene todo el derecho de que esto huele a perfume. Cámara de Senadores. Es que yo estoy mal en geografía. Le cuento que como pinche ciudadana he entrado una vez aquí gracias a Toribia Lero y medio que nos querían votar. Entonces, Toribia, no moleste, hermana, no moleste. La Toribia estaba. Le voy a pedir que me confiese una cosa. ¿Ve usted una ventana en este lugar? En esta parte, sí. No. ¿A dónde da esta ventana? A lo que es al pasillo. Es una ventana interior. ¿Con qué luz estamos? Ahorita con la luz que tiene el edificio, ¿no? Luz artificial. Hermana, ¿trabaja usted todos los días con luz artificial? Sí, esta es nuestra oficina. ¿Cuánto cuesta? ¡Carajo! ¡Evo Morales de mierda! ¡Gabriela Montaño de mierda! ¡Álvaro García Linera de mierda! ¿Cuánto cuesta prender y apagar la luz? Son las 10 de la mañana. ¿Cuántas luces tiene este edificio? Las oficinas son así. Mucho lujo y mucho despilparro. Porque no han pensado en el bolsillo de los bolivianos y las bolivianas. Porque no han pensado en lo que necesita la gente. Miren, yo les aseguro porque yo conozco, esta es un mobiliario importado. Este mobiliario estoy segura que es americano. Voy a entrar a saludar a don Jerjes. ¿Cómo está don Jerjes? Miren, lo primero que quiero hacer es agradecerle porque me parece un milagro estar aquí. ¿Cómo fue? Y que usted haya cumplido su palabra. Siempre, siempre, querida María. Un gusto tenerla por acá. Y por supuesto, soy hombre de palabras, quedamos en vernos. La invito a que pase, por favor. Claro que sí, claro que sí. Yo lo que estoy haciendo es, hablando con el edificio, por favor, yo le he pedido unas cosas. Necesito saber cuánto cuesta el mantenimiento de este edificio. Porque es importante, porque con la crisis que se viene, o se van a gastar ustedes la jubilación de los bolivianos prendiendo y apagando estas luces y sus lujos, o van a tener que usar el 20% de este edificio porque no van a poder pagar la luz. Bueno, pagar la luz y pagar los servicios públicos, como todo está presupuestado en el Estado Pluriancial de Bolivia, tenemos un presupuesto. En este momento le vamos a hacer llegar a usted toda la información que ha pedido. Quiero saber cuánto cuesta porque mire, de nuevo estamos en una oficina luces artificiales 10 de la mañana. ¿Qué piensas tú de eso, hermano? ¿A qué hora prendes la luz en tu casa? Te puedo tutear, ¿verdad? Te veo joven, te veo informal, yo también informal, yo no soy tan changa, pero quiero hablar contigo. ¿A qué hora prendes la luz en tu casa? Cuando uno se levanta. ¿Prendes tu luz? Claro. ¿Es que te levantas en la madrugada? Cuando está todo en la madrugada, digamos, ya está apagado todo aquí. A ver, hermano, ¿a qué hora prendes la luz en tu casa? ¿Es tan difícil que tengas la libertad de responder esa pregunta? ¿Tienes miedo de responderla mal? No, no. ¿A qué hora prendes la luz en tu casa? ¿Cómo está? Bueno, cuando se necesita se prende la luz. ¿Más o menos? Si me levanto a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, hasta que salimos al trabajo, ¿no? A las 6 de la mañana porque está oscurito. Sí, sí. ¿A qué hora la apagas? En la noche, pues, a partir de las 10. A ver, otro que no quiere contar. Hermana, ¿a qué hora prende la luz en su casa? Es bien sencilla la pregunta. A las 6 de la mañana para alistarlos a los niños y a todos. Está oscurito. Está oscurito, tengo que cambiarlo. ¿A qué hora sale el sol? El sol sale dependiendo del clima, ¿no? No menos. 7 de la mañana. 7 de la mañana. Cuando sale el sol, usted apaga la luz, pero por supuesto, porque tiene que ahorrar. Claro, tenemos que ahorrar. Ya. La compañera es una mujer muy amable. Cuando sale el sol, ella apaga la luz en su casa. En este edificio no se puede hacer eso porque los genios de la Gabriela Montaño que tenían plata para derrochar, que por si acaso era la renta petrolera que hacía falta para el cambio estructural de la educación, de la salud, del transporte en Bolivia, se ha gastado en burócratas. ¿Esto qué es? Es acondicionador. ¿Calefacción? También. Sí, calefacción y acondicionador cuando hace falta, ¿no es cierto? Pero generalmente funciona como calefacción. Le pregunto si usted sabe si esto hay en Santa Cruz en los colegios. Bueno, hay colegios que tienen y otros que no olviden. Privados. En los colegios públicos. En los públicos. Bueno, Dios me creía no había ni luz eléctrica, así que... Ya, ya, pero usted se ha creado hace años, no había la renta petrolera. ¿Esto hay en la universidad pública en Santa Cruz? En la universidad, sí. No. Yo, yo voy a ir a la Gabriel y le voy a mandar un mensaje. Señor Gerges, no hay, habrá en la oficina del rector. He visto en algunas aulas que sí hay, inclusive yo estoy impresionado con la edicatura, de que tenían proyectoras. Le voy a proyectoras, sí. Pregunta, no, pero, ¿esto hay en los hospitales en Bolivia? ¿En los públicos? No sabría decirle. Yo sé decirle, esto no hay en los hospitales, esto no hay en las aulas de los colegios y las universidades. He ido anteayer al alto y en la UPEA, en el urinario de varones, se ha cerrado la pila para no gastar agua y los chicos orinan sobre orín podrido. Es tan asqueroso porque orinan unos mil jóvenes por mañana que no se puede respirar ahí adentro. Vamos a aprovechar justamente a visitar a la UPEA en los próximos días, me han invitado y por supuesto que vamos. Le aconsejo que vaya al baño. ¿Cómo vamos a ir? Ya, pero no vaya así avisadito, ¿no? Porque van a lavar, todo van a hacer. Yo he ido de sorpresa y es asqueroso. ¿No? En la cámara, ¿dónde estamos? Estamos en el piso 12, estamos en el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados. Bienvenida nuevamente. Le agradezco. Presidencia de la Cámara de Diputados, montón. Usted no sabe de dónde son estos muebles, ¿no? Puedo hacer un esfuerzo por decirle, vamos, ¿me ayuda alguien? Veremos alguna, si hay que darlo la vuelta. Estoy segura que estos muebles han sido comprados en una importadora que se llama probablemente Selecta u otra. no tiene marca. Yo entiendo de una persona... Estos son importados porque conozco la costura. Como usted sabe, somos nuevos aquí, pero hay unas personas que van a hacer una guía y le van a explicar todo sobre el edificio porque hasta donde yo entiendo el 85% al menos de toda la infraestructura es producción nacional. Yo le aseguro, yo le aseguro, esto no tiene inscripción, yo le aseguro que este mueble no es boliviano. No puedo hacer... Porque lo conozco, es que lo conozco. Aquí hay una... Alguien sabe... Ah, no, es del inventario. Es del inventario. ¿Qué pena? Estoy segura que esto es importado. Estoy segura que esto es importado. Segura. Bueno, la computadora ni qué decir. Estoy segura que esta silla es importada. Estoy segura que las puertas son importadas. Esto es Bolivia. No sé si ha estado alguna vez en Alemania. He estado muchas veces. ¿Ha visitado el parlamento alemán? Solamente desde fuera. En mi época de estudiante no me dejaron entrar cuando quise ingresar. No, le cuento que es de visita. Yo no voy, yo voy como artista, no voy como pinche... Además, en la época esa yo estaba en Berlín y todavía el parlamento funcionaba en Bonn. Ya. Le aconsejo que cuando vaya a Alemania, vaya al parlamento alemán, la visita es legítima para cualquier turista, peor para usted que un diplomático, funcionario, qué sé yo. Este edificio no tiene nada que envidiarle. Debe ser, debe ser, ¿no? ¿Y qué piensa de eso? Bueno, yo lo que puedo decirle solamente es que hay que ver las dos caras en la moneda siempre. Hay que ver, no solamente el mueble, ¿no? Hay que ver toda la infraestructura y lo que yo le planteo es que esta guía, usted es una líder de opinión, la hagamos, escuche primero, escuche qué es y ahí por nuestro... No, yo tengo que escuchar pero también tengo que hablar porque si no mi gente, que yo tengo mi público y yo estoy dedicando esta radio documental a quienes están hoy en una cama en el Hospital Obrero, ¿no? Que saben qué funciona y qué no funciona ahí. A mí me han invitado al Hospital Obrero a recorrer el Hospital Obrero. Yo voy a ir con mi anfitrión y voy a recorrer el Hospital Obrero mostrando cómo está, ¿no? Cómo está ahorita el Hospital Obrero y cómo estamos aquí despilfarrando lujos. Yo fui también al Parlamento, al viejo Parlamento Alemán en Bonn porque fui invitado a un evento que se hacía en Bonn y esto es más sobrado que lo que había en Bonn. Bueno, es probable, no he tenido oportunidad, le voy a ser honesta, de que yo recuerde a ninguno de los parlamentos. He estado en varias casas de gobierno y he visto que los lujos son extraordinarios. He estado en la Casa de Gobierno de México, he estado en Brasil y en Plan Alto entre otras. Yo le pido comparar la economía de Brasil o de México con la boliviana. Yo le pido comparar el edificio del Parlamento con el Hospital Obrero. Que ustedes tengan calefacción en una sala que no tiene relevancia. Aquí hay una sola persona trabajando que puede ponerse, como lo hacemos todas, mantita en las rodillas. No es cierto. Pero no hay en los colegios, no hay en los hospitales, no hay en las universidades. Entonces, lo que hay que hacer es no igualar para abajo, sino igualar para arriba. Hay que hacer un esfuerzo para que nuestros niños cada vez tengan mejores condiciones. Es que lo que ustedes han hecho, yo le voy a decir, Bolivia no va a repetir la renta petrolera ni con el litio. Y le voy a decir, se la han gastado primero en ustedes. Es que da asco y da rabia. Los políticos quieren el Estado para beneficiarse. Y esta es la gran prueba. Han pensado en ustedes, no han pensado en la gente. Bueno, yo acabo este edificio. Usted acaba, pero usted pertenece a esa casta. Usted pertenece. Este edificio construido, yo venía a conocerlo recientemente, hace dos años atrás, cuando nos hablábamos aquí. Sin embargo, por supuesto, creo que la mayor parte, por lo menos la información que tenemos, de toda la mano de obra, todo el equipamiento, la mayor parte de lo que se pudo es obra de boliviano y es mano de obra boliviano. Y lo que no se pudo, ¿por qué no se pudo? Habría que preguntarle aquí. Porque no hay industria, porque no hay industria en Bolivia. Por eso no se pudo. Y porque los niveles de lujo que pretendían son niveles de lujo que en Bolivia no hay una confección con este lujo. ¿Usted cree que esto es boliviano? ¿Esta silla? No. Esta silla es importada. Esta mesa, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, miren, esto por lo menos tiene luz natural, pero, ¿por qué no apagamos esta luz a ver un ratito? Claro, vamos a apagar esta luz, la luz de esta sala. Podríamos trabajar, podríamos trabajar bien con luz natural en esta sala. Primer cuarto de los que estoy entrando, que se puede trabajar con luz natural. ¿Pero qué pasa si aquí nos reunimos veinte personas que hemos viajado toda la noche en flota, que no nos hemos podido duchar en ningún lado porque no tenemos para apagar una ducha y queremos reunirnos con el señor? Venimos sudados, sudadas, yo en veces he tenido ese tipo de reuniones. El ambiente se hace pesado. ¿Se puede abrir la ventana? No, no se puede abrir la ventana. Que yo sepa por lo menos, además no se olvide que en la paja es frío, ¿no? Bueno, pero abrir la ventana para ventilar, para renovar el aire. Imagínense, nos 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 aconteció una pandemia. No hay ventilación natural. La ventilación ¿dónde está? Mostra, Sergio, por favor, ese techo. La ventilación es artificial, ¿verdad? Estimo que si yo ando tan ocupado en mis actividades legislativas que le voy a ser sincero. Nunca le ha tocado reunirse con un grupo sudado, jodido, mayoritario, que era necesario. Yo ayer estaba dando una clase en la casa nuestra y hemos tenido que abrir la ventana no porque las compañeras nos hubieran duchado, sino porque éramos tantas que faltaba el aire. Mire, yo he estado en tantos congresos ampliados, nunca he sentido la necesidad. Había una ventana aquí, no se olvide que la paja es frío y más bien hay que protegerse. No, pero hay necesidad de ventilar los espacios. ¿Dónde dio la necesidad? No, pues no se debe reunir con mucha gente porque reuniones con 20, con 40, con 50 en un espacio pequeño uno necesita aire. La ventilación es artificial, eso cuesta. No les cuesta a ellos, nos cuesta a nosotras, nos cuesta a nosotros, nos cuesta lo que no hay en los colegios, en las universidades y en los hospitales. Ahí yo no me, porque es la misma torta la que se reparte. No es que hay una torta para ellos, otra torta para nosotros, es como en el cumpleaños. Es una torta y nos toca a lo que nos toca y la mejor tajada se llevan los políticos. Bueno, yo encantado de que venga María, la hemos invitado a nuestro lugar de trabajo. Nos hubiera gustado que vea lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Y qué es lo bueno aquí? Cuando yo voy de visita, cuando usted me visita, no voy a criticar su... Ah, no, yo he venido a criticar porque yo sí me siento, digamos, me siento una dueña indeseable de este espacio. No es de los bolivianos, por lo tanto. No es de los bolivianos, señor, porque los bolivianos no usamos. Seguiremos viendo... Ah, bueno, aquí hay un cuarto para cuidar, me imagino. Alguien duerme aquí, el guardia seguramente. Y ya, digamos, vamos a usar sala de control. ¿Y eso del fondo qué será? En mi despacho. Ah, es su despacho. Podemos entrar. Uy, 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 pues ya vemos, ¿no? Yo, miren, cuánto quieren que, cuánto quieren, me voy a sentar para, pero uy, esto está rico. no, este juego no es boliviano. No es boliviano este juego de sala. Yo lo siento mucho. Esta alfombra de aquí no es boliviana tampoco. Lo siento mucho. No, no es, no es, hermano. Yo sé que usted no lo ha implementado, que usted está siendo extraordinariamente gentil conmigo, porque otro ni me recibía. Es que yo lo sé. Usted tiene un nivel de, un nivel de estilo coloquial interesante. ¿Por qué quiere ser candidato? A ver, cuénteme, ¿cuáles son sus oscuras intenciones a futuro? No sé, a vicepresidente. No, mi máxima aspiración es hacer una muy buena gestión legislativa. O gobernador de Santa Cruz. No ha tenido tiempo de pensar tampoco en eso. Nosotros que venimos de los movimientos sociales, nos sometemos a lo que digan los movimientos sociales. No, pero hermano, esos son cuentos. Los movimientos sociales son masas clientelares sin voz y sin derecho a la disidencia. Ustedes han convertido a las Bartolinas en un grupo de choque, a la Central Obrera Boliviana en un grupo de gordos dirigentes capaces de hacer del Hotel de la Copa un bulín de citas. O sea, ustedes han convertido a los movimientos sociales en una cosa muy decadente, en una masa clientelar del MAS. Yo no estoy muy de acuerdo, creo que los movimientos sociales, como decía Zabaleta Mercado, son la representación del bloque patriótico. Zabaleta Mercado, señor, se ha muerto hace rato, ha escrito al calor del 52, ya dejen de nombrar a Zabaleta Mercado el MAS a re, digamos, yo diría refundado, reestructurado, reconformado los movimientos a la medida de un proyecto caudillista y clientelar desideologizado completamente. Yo, ¿sabe dónde me he formado? Yo me he formado en las asambleas de la Central Obrera Boliviana y de la Federación de Mineros de Bolivia, donde iba como un duendecito mini a sentarme en una esquina y nadie me molestaba y el debate que conducía Lechín con un Filemón Escobar, con un con una domintila chungara, con un había para dar y para había para coleccionar. Cada uno se mandaba un speech distinto, un debate así, esos debates de los ochentas, ya no hay joven. Mire, yo era estudiante de secundaria, muy muchachito en esa época y tuve oportunidad de participar en varios de esos debates. Ahora, dígame, ¿hay hoy en día un debate así en los movimientos? Diga sí o no. Hay de todo. Hay de todo. No, hermano. Hay debate muy valioso, yo he tenido oportunidad de estar dando charlas. ¿Qué están debatiendo ahorita los movimientos? Bueno, los movimientos sociales están debatiendo la coyuntura. No, están debatiendo quién va a ser ministro, cuál va a ser, por qué no se quiere aprobar la ley del oro, por qué los cooperativistas quieren sacarse esa plata sin rendir cuentas absolutamente a nadie. O sea, en Bolivia hay un proceso de desideologización producida por el movimiento socialista. hay desideologización, pero sabe que cuando empezó el proceso, yo creo que con el oscurantismo del neoliberalismo, cuando dijeron de que... No, no señor, no señor, porque eso propulsó el neoliberalismo, pero Felipe Quispe, me acuerdo, pero sabe qué es lo que pasa, estoy hablando de la coyuntura boliviana, Felipe Quispe insuflaba, yo no estaba de acuerdo con él, insuflaba discusión ideológica en la CESUD-CB, Filemón Escobar insuflaba discusión ideológica en la Federación de Mineros, Evo Morales insuflaba discusión ideológica en la Federación de Cocaleros, y gracias a todo eso hubo siempre resistencia al neoliberalismo, hubo resistencia y no es que el neoliberalismo desideologizó, la desideologización la trajo el movimiento al socialismo, convirtiendo a los movimientos sociales en unas masas clientelares. Yo soy muy respetuoso de los movimientos sociales, he estado en muchas asambleas y se debate políticamente. No hermano, no, 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 porque usted me podría decir. Uno de los temas por ejemplo que hoy se debate es la importancia del litio como un recurso estratégico boliviano en el siglo XXI, ese es un debate que se está llevando adelante y cómo protegerlo, pero también cómo usar racionalmente nuestros movimientos sociales están discutiendo. No estoy de acuerdo en que esa es una discusión que se está dando. Se está dando una discusión clientelar. Continuaremos. Miren, aquí hay un tema, ¿esta puerta de qué es? Es una salida es una salida de emergencia. Es una salida El estilo, bueno, un bastón de mando. ¿Usted es abogado? No, es un presente. Ah, es un presente. Bueno, este es el despacho del presidente de la Cámara de Diputados y este es el baño privado que tiene él, que es una cosa típica boliviana. parte del apartheid, del racismo, de las lógicas exclusivistas, pasa lo mismo en el Ministerio de Justicia. Es decir, el viceministro, su baño, y el personal, otro baño, y la gente que va, ningún baño. Es que, es que a mí me da una risa tremenda. Es decir, ya, 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 no, pero es que es, es que es, no, y en la, y en la central obrera, porque yo he visitado y Guarachi me ha declarado no grata, no sé qué, él ni estaba ese día, obviamente, 10 de la mañana él está durmiendo la mona. Escúchame, en el baño de la COP hay un letrero aquí que dice exclusivo para el CEN, el Comité Ejecutivo de la COP. Y entonces, si va un fabril, se jode, que orine en la calle. Es que, es que, no rompen, y la arquitectura habla mucho, desastresado. A ver, ¿qué libros tiene? Me voy a, me voy a, son pocos los libros. ¿Qué libro de consulta tiene usted? De hecho, de la mujer, uno de los primeros. No, no, ese lo ha debido poner porque vengo yo. No, le quiero decir que no tomamos ningún recaudo, tenemos los discursos finales de Xi Jinping. Bueno, esto es, esto es peligrosísimo. Si este señor, bueno, esto no está ni abierto, esto han debido regalar los chinos. Esto han debido, los chinos están haciendo lobby con el presidente de la Cámara de Diputados, no porque él es guapo y simpático, sino por el litio. Este es lobby chino. Y yo no leería los discursos de un monopartidismo gerontocrático, masculinista, antidemocrático, que quiere una hegemonía mundial a costa del ecocidio generalizado. Yo no leería estos discursos, la verdad. Pero miren, miren el lobby que han hecho los chinos. Aquí hay varios de Xi Jinping, su gobernabilidad, esto es a plan de bala, a plan de encarcelamiento, a plan de persecución de la opinión pública. ¿Qué piensas del régimen chino? Yo pienso en la sociedad mundial, yo pienso que los chinos están contribuyendo en este momento a crear un mundo multipolar y que se defeneste la hegemonía mundial de los norteamericanos. Estoy de acuerdo en que China... Pero usted cree, a ver, le voy a preguntar una cosita, yo también soy antiimperialista, porque yo he sido educada en eso por la central obrera boliviana que ya no existe. Pero, compañero, los chinos, en relación al sur global, como somos nosotros, en relación a las materias primas, ¿cuáles son las diferencias con la visión imperialista norteamericana? Bueno, creo que hay una diferencia muy grande, que ellos creen y muchos creemos en que el poder tiene que estar en distintos lugares. No, pero le estoy preguntando, ¿son? Los chinos, cuando traen algo, traen y te dan la tecnología y te enseñan la tecnología. Los norteamericanos te la ven. ¿Cuándo se ha soñado usted? Bueno, he visto... Muéstrame un ejemplo. Le pongo un ejemplo, la agencia espacial boliviana ha sido hecha por los chinos y nos han dado la tecnología y nos han vendido los equipos. Es solo un ejemplo. Bueno, pero le voy a decir una cosa, eso no tiene nada de peculiar. Los holandeses han construido el teleférico porque con nuestra renta petrolera hemos vuelto a comprar infraestructura, estamos en un callejón sin salida y la Doppelmayer ha venido, ha sido muy amable, todos los jerarcas han sido españoles u holandeses, los obreritos han sido bolivianos y lamento usar el diminutivo, hermanos queridos, y nos han enseñado a aprender y a pagar el equipo. Creo que el caso de la AVEN está a cargo de una persona boliviana desde el primer momento, la agencia estatal boliviana ha sido manejada por bolivianos, han ido a capacitarse a China efectivamente. ¿Usted sabe lo que pasó con los jóvenes en China, con dos jóvenes que fueron excluidos del programa? No los conozco. Fue grave, estuvieron arrestados larguísimo tiempo, nosotras pedimos un lobby para ellos, el régimen chino fue muy cruel, la verdad es que yo no creo que China sea una alternativa a los Estados Unidos porque estamos frente a un mismo modelo ECO-SIDA. Y vamos a seguir a ver, a ver aquí, cito por favor, cuántos funcionarios, yo no sé qué tanto hacen porque no lo veo en la sociedad, pero aquí hay mucha gente trabajando para el presidente de la Cámara de Diputados, tienen fotocopiadora, tienen, o sea, esta oficina y merecen, nadie dice que no merecen, pero todos merecemos y todas merecemos lo mismo, o sea, grandes condiciones de trabajo y el resultado no se ve, el resultado no se ve, usted va a hacer, va a perder la oportunidad y no porque yo esté de acuerdo con Juan del Granado, yo he manifestado públicamente que mi firma no se la regaló, pero usted va a ser responsable de una elección nefasta, judicial, que es parte de uno de los problemas más graves de la sociedad para que las mujeres no tengan justicia, para que los pobres no tengan justicia y lo tenía en sus manos, podía haber usted planteado algo más creativo y nuevo y no lo ha hecho. Bueno, quiero recordarle que hay una constitución política del Estado que todos tenemos que cumplirla. Este servidor público también se somete a lo que dice la constitución y la constitución manda que cada seis años se elijan los magistrados. Yo no puedo apartar... Se pueden cambiar las condiciones de elección. Usted se da cuenta de lo que está jugando. Le voy a decir una cosa. ¿Conocía usted el Catanas? El Catanas... Ah, un boliche que había por el puente de América. Sí, lo he visto alguna vez. Usted sabe que Marco Cámara estaba en la cárcel o en la cárcel o está, no sé, por proxenetismo, por tráfico de mujeres, el dueño de ese boliche. Sí, leí la prensa hace varios años. En las anteriores elecciones judiciales, la abogada de Marco Cámara y Marco Cámara pagó parte del proselitismo de algunos magistrados a ser electos. A ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero a la trabajadora sexual que está en la calle la arrestan, la llevan, la extorsionan. Cuando estamos hablando y ese es un tema que yo conozco, yo conozco, de eso puedo hablar. Entonces, ahora vamos a volver a ver ese espectáculo. Yo la vi a Giovanna, Susana Rivero en esa elección y le dije, mira, mira, Giovanna, esta, o Susana, mira, esta es el vínculo de Marco Cámara. El proselitismo desde San Pedro está auspiciando algunas candidaturas. Hay comunicadores e influencers como usted tienen que ayudarnos, María. No, no puedo ayudarles, no puedo ayudarles porque ustedes no garantizan nada. Para develar quiénes son las malas personas que se postulen. No, pero ustedes tienen que hacer, es una metodología diferente. Y usted tenía la gran oportunidad. Usted tenía la gran oportunidad. Se puede, se puede reformar la constitución, o la constitución es la Biblia. Hasta la Biblia es una cosa que... Sí, pero hay un mecanismo y el mecanismo constitucional para reformarla toma su tiempo y además hay que cumplir plazos. No podíamos dejar a Bolivia con los mismos operadores de justicia contra los cuales muchos reniegan en este momento. Quienes no están de acuerdo con que se haga la elección en este momento implica entonces que dejemos a eso que sigan administrando la justicia. No, porque ustedes lo que van a hacer es reeditar la barbaridad y usted va a ser responsable de eso. ¿Qué motivo tiene usted para quemarse así? ¿Le gusta quemarse? ¿Mandar al país a la mierda? Un país sin justicia es un país muy triste. es un país muy triste Jerjes. Mire, yo le propongo que conversemos en otro momento este tema encantado de hablar a profundidad. Hay una constitución, hay unas leyes que cumplir y lo que se ha hecho es en el marco de eso. Es un error. ¿Es un error o no es un error? No soy solo porque hay una comisión. Yo le pregunto, es un error si por ustedes la cabeza. Usted podía haberles dicho, miren, estamos tocando el fondo ¿O que se hunda nomás el barco? No, no queremos que se hunda el barco. Estamos haciendo los máximos esfuerzos dentro de lo que nos... Yo no los veo. Yo no los veo. Usted está en el bolsillo de Lima. ¿Por qué? Lima ni siquiera es mi amigo, ni siquiera lo conozco. Pero por eso le pregunto ¿por qué? ¿Por qué está usted en el bolsillo de Lima? No, no estoy en el bolsillo de él. Estamos haciendo lo que está mandando la constitución y las normas vigentes. En la medida de lo posible que nos permitan esa norma, estamos influyendo para que se busquen los mejores hombres y las mejores mujeres. Estamos influyendo. Y personas como usted... Los mejores hombres y las mejores mujeres no quieren ser parte de un manoseo. Ustedes no tienen la credibilidad para escoger a los candidatos. La gente no sabe o las candidatas. La gente no sabe por quién va a ir a votar. Es que es súper angustiante, Jérgen. Estamos en un país sin justicia y vamos a un país sin justicia. Creo que estamos en un país con una justicia tremendamente cuestionada, pero nosotros estamos haciendo lo posible desde esta elección para que por lo menos se den pasos iniciales y en paralelo tenemos que enfrentar, por supuesto, una profunda reforma de la justicia. Eso sí es cierto. Son palabras son palabras que ya ni suenan bonitos, son palabras que suenan vacías. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Se pueden hacer. Yo no puedo venir aquí con dinamita, pero la dinamita son las palabras. Yo no puedo violar la constitución porque... Pero usted puede cambiar. Esta constitución hay que abrirla. Esta constitución hay que abrirla. El sistema político hay que abrirlo. Plenamente de acuerdo. Plenamente de acuerdo. Hay que abrirla y hay que abrir el sistema político, pero también en el marco de las normas, no violando las normas, lamentablemente. Pero no violando, cambiándolas. Yo no sé que estaban fumándose los constituyentes que dijeron elecciones judiciales. Estaban mal del coco. Ese es un tema que fue un intento, me imagino, de mejorar la noticia que ya venía con muchos problemas. Sí, de acuerdo. Venía con muchos problemas. Y es probable que no... No es probable. Se ha demostrado que no ha dado resultado. Miren lo que han hecho ustedes con el Defensor del Pueblo. Y que conste que yo he venido a romperles el currículum. No es que yo quería ese cargo ni cosa por el estilo. Yo no quería ese cargo. Pero miren lo que han hecho con el Defensor del Pueblo. Hoy no tenemos Defensoría del Pueblo. Y esa también es su responsabilidad. Bueno, nosotros hemos elegido por los procedimientos establecidos la persona que... ¡A un señor encargado de derechos reales! Pero por favor, ¿pero por qué no han puesto un plomero mejor en lugar de un señor encargado de derechos reales? ¿Sabe usted la mierda que es derechos reales? Bueno, lo que yo sé es que fue la persona que sacó la mejor nota en todos los exámenes. Yo también puedo sacar la mejor nota en ingeniería y no saber sumar ni restar. Yo lo entiendo perfectamente. ¿Quién va a ser la persona? No se asuste, hermano. Vengo sin dinamita. Preguntas tan sencillas. Otros van a decir regalada la visita. No, pero Jerjes, antes de despedirnos, ¿cuándo vamos a poder venir a hacer nuestra propuesta sobre la ley 348 y la propuesta de Lima y yo le debo los datos de ese cuartel militar donde están violando los derechos de un grupo de mujeres? He tomado contacto justamente con la presidenta de la comisión de género, ya, que es donde se va a debatir este tema. Estamos coordinando para que usted venga. Creo que la semana siguiente ellos van a sesionar y que haya sesión para que usted esté ahí en la sesión también y escuche. No, pero yo más que ver su sesión porque no tengo tiempo para aburrirme. Ellas tienen tiempo de sobra. Yo quiero venir con la propuesta, mi equipo, cinco personas que expliquen. Esa es más gente de la rama. Tenemos un pacto. Sí, claro. Yo continuo bajando. Claro que sí, yo me quedo aquí. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno. Vamos a bajar un pisito para ir a las secretarías. Bueno, qué voz, una voz tremenda. ¿De dónde sacó usted esa voz? Bueno, acá trabajo como protocolo y también soy maestro de ceremonias de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha entrenado su voz? Ayúdenme. Porque yo tengo, no sé si ha notado un problema de voz. No, no, no. Me quedo afónica muchas veces. Pero eso es cuando habla muy fuerte, ¿no? Y seguido. Me enojo, pues. Se enoja, se enoja. Me enojo. Estoy lleno de fuego, vamos. Yo quiero ver cómo comen los monarcas. No, no, quiero ver, quiero ver. No sea malito, hágase abrir. Sí, yo he venido a mostrar esos detalles. Yo soy una persona que estoy viniendo a mostrar los detalles. No, esto es, esto es mejor que la Swiss del Doria Medina. Mejor que la Swiss del Doria Medina. Haremos lo siguiente. Yo, yo quiero agilizar. Y ahí vamos yendo. Si no hay, si no hay, no hay. Paciencia, buen humor, porque sobre todo mi programa es dinámico. Y yo sé cómo es la atención de la gente. La gente necesita variedad. Bueno, aquí te resbalas y te sacas la cresta. Hay que tener cuidado. Por lo menos hay pasamanos. Y vamos, ¿a dónde estamos yendo? Estamos yendo a la primera vicepresidencia, segunda vicepresidencia, primera secretaría. Usted pidió algo, ¿no? Quería saber algunos detalles con respecto al... Sí, miren, miren los espacios. Es que yo quiero que ustedes vean la cantidad de espacio muerto, porque aquí hay un problema arquitectónico también. Yo no soy arquitecta, por supuesto, pero soy una persona que tengo ojos para ver. Miren, esto es luz natural. Ven aquí, es un ingreso que es un espacio muerto con luz natural. Y los cuchus, las oficinas, todas con luz artificial. Este es un tema de costos. me olvidé decirle a Jerjes que el parlamento alemán en Berlín se precia de ser un parlamento ecológico, una infraestructura ecológica. ¿Qué es una infraestructura ecológica? Cosecha agua y usa luz con energía solar y recicla basura. Este parlamento es un parlamento muy lujoso que le rinde culto a un concepto del Estado. ¿Derrochar? Primera cosa. Segunda cosa, los políticos como casta privilegiada por encima de la gente. Tercera cosa, ellos no pagan los costos de su existencia. Los ciudadanos y las ciudadanas pagan los costos. Por eso el derroche. Esto no es sostenible. Esto es carísimo. ¿Quién me va a dar los costos? Enseguida estamos llamando al encargado. Por favor, es urgente. Yo quiero saber cuánto, pues, a qué hora usted prende la luz en su casa. Yo a las seis de la mañana, un poquito antes muchas veces. ¿Cuando sale el sol apaga su luz? Por supuesto que sí. ¿Por qué apaga la luz? Porque quiero ahorrar un poquito. Sí, claro. Pero además el ahorro energético depende del bolsillo y depende de una conciencia. Claro que sí. Porque si no... Una conciencia ecológica. Ahorrar energía es una conciencia ecológica hoy en día. ¿Y en la noche a qué hora lo prende? Cuando llego a casa. ¿Más o menos? Yo llego muchas veces nueve, diez de la noche hasta ver algo de televisión, alguna información y luego también lo apaga. ¿Cuando usted no está en una habitación la deja prendida o apaga la luz? No. Cuando está un poco oscuro, sí, alguna vez. Pero después no. Todos desde pequeños, desde pequeños. Mi mamá ¡Apaga esa luz! Nos gritaba. Íbamos corriendo a apagar. Luego yo he crecido un buen tiempo en un convento. Nos apagaban la luz a las nueve de la noche y solo se quedaba prendida la luz de la sala de estudio. Querías estudiar, alzabas tu libro a oscuras, así, chin, 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 que ya conocíamos el camino. A la sala de estudios era el único cuarto donde se podía prender la luz. Porque el ahorro energético dependía cuántas mujeres íbamos a estar internas ahí. ¿No? Aquí esto no saben. Desrochar la plata que es tuya, que es mía. No les cuesta nada. ¿Dónde estamos? Vamos a irnos a primera secretaría. Usted dijo en la entrevista... Baño para personas con discapacidad cerrado. O sea que si tienes ganas de este... Pues no sé, el baño para personas porque ya saben que nadie con discapacidad... ¿Cuánto tiempo trabajaste acá? Estoy dos años. ¿Cuántas veces ha visto una persona con discapacidad? Y sea sincero, sin mentirme. Yo tengo un detector de mentiras. No se preocupe. Yo muchas veces... ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo le voy a decir que se pone emocionado. Porque yo soy el guía de visitas. Entonces, muchas veces cuando viene... ¿Y por qué esto está cerrado? Es que este no es un lugar de visitas. No, pues, está cerrado porque no hay... ¿Cuántos parlamentarios con discapacidad hay? En eso sí, no le voy a dar los... ¿Cuántos hay? Dígalo. Hay varios. ¿Cuántos parlamentarios con discapacidad hay? Tenemos varias personas que han sufrido, digamos, algunas... ¿Quién? 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 Por ejemplo, uno de los diputados que recién se está recuperando es el diputado Juan José Jauregui, por ejemplo, ¿no? Pero no es una persona con discapacidad. Por favor, no se ría de mí. No se preocupe. Personas con discapacidad representando a la sociedad boliviana no hay ni uno. ¿Qué conste? Es una sociedad capacitista. Es una forma, una casta política que le niega representación y por eso es que vemos la situación de las personas con discapacidad es para llorar, agarrar pañuelo y llorar. Vamos, ese baño cerrado, ¿por qué ni vienen? O sea, no es un acto de discriminación, es un acto de rutina. Vamos a irnos, usted en la entrevista estuvo con el hermano Jereges Mercado mencionando qué se hace con la plata de aquellos faltones de los diputados. No, pero no sólo qué se hace con la plata, ¿qué ha pasado aquí? ¿Otro faltón? Yo quiero ver a la dueña de esta, de esta, de esta canastita. Hermana, le mando mi cariño, las hacen desaparecer porque si yo les preguntaría o pierden el trabajo o no querrían hablar, quiero ver los, ah, aquí está ya, quiero ver los contratos que tienen las compañeras. Hermana querida, buenos días, quiero entrevistarla con mucho respeto, ¿la puedo enfocar o mejor no la enfoco? No, no, está bien. Ya. ¿Para qué empresa trabaja usted? Para la empresa de clienzas. Ya. ¿Qué edad tiene? Yo, tengo 23 años. Hermana, ¿hace cuánto tiempo trabaja para esa empresa? Recién he entrado, recién estoy. Recién. Y la otra persona que estaba haciendo el trabajo que usted hace, ¿sabe usted por qué ya no está en su lugar de trabajo? No supiera decirle, como le digo. Hermana, ¿usted ha firmado un contrato? Como le digo, no, no supiera, estoy recién. O sea, no ha firmado el contrato. Mi empresa, tal vez, no sé, no supiera decirle. Hermana, ¿cuánto gana? Yo solamente trabajo cuatro horas. ¿Cuánto gana? El sueldo mínimo establecido. ¿Cuánto es eso? No, no se quiera decirle. ¿Tiene usted seguridad social? Sí, todo. Tiene miedo. Tiene miedo. Pero esas cosas, ¿ha visto usted, ¿ha sentido usted, usted capaz, es un hombre sensible o es un hombre sin sensibilidad? Soy sensible. Ya. Soy sensible. Porque la sensibilidad es una facultad de todos y todas. Claro que sí. ¿Ha sentido el miedo de la compañera? Un poquito, sí. Creo que... Mucho. Sí. Mucho miedo. El miedo no era de mí. El miedo no era de mí. ¿Por qué ella tenía miedo, según usted? Creo que uno... Mire, empezando desde que usted llegó, la mayoría de los funcionarios dice que... No, 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 no me cuente, no me cuente. Y a mí no me cuente. La compañera tiene miedo porque va a sufrir represalias en las empresas que subcontrata a la Cámara de Diputados. Porque si ella, dice la verdad, recién contratada, ¿qué pasó con la otra? ¿Hay guardería? Está en proceso. Hermana, disculpe, ¿hay guardería? No todavía, no sé, no tengo con... Hermana, disculpe, ¿hay guardería? Eh, no, desconozco eso. Hermano, disculpe, ¿hay guardería? Bueno, que yo sepa, había una iniciativa para abrir una guardería. Pero no hay. Ahorita que yo sepa, no todavía. Mañana van a abrir, hoy día no hay. Que les crea su abuela. Hermano, ¿hay guardería? No, no hay guardería. Despatriarcalización sin guardería. Hermana, ¿hay guardería? No, no hay. Hermana, ¿hay guardería? No, María. ¿Cree usted que una guardería sería importante? Claro que sí es importante. Hermana, una guardería que está en proceso es una guardería que nunca van a abrir. ¿Por qué a estos machotes de mierda no les da la gana de poner una guardería al servicio de trabajadoras? Porque los trabajadores no son quienes cuidan a las guaguas. Debería ser, pero no lo hacen. Ellos no van a dejar de estudiar o de trabajar por las guaguas. Sí, exacto. Sí, es necesario, es importante tener una guardería para esas madres que tienen sus niños y que no saben a quién dejar y además que con el tema del trabajo uno no se da tiempo también para la atención. No hay guardería pues. A ver, les pregunto, miren por favor Sergio, el techo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Se puede trabajar en esta oficina con luz natural? No, no mucho. ¿Se puede trabajar en esta oficina con luz natural? No. ¿Se puede trabajar en esta oficina con luz natural? No, yo creo que falta un poco de iluminación. Ven, Sergio. Termostato. Están a veinte grados con cinco. ¿Usted tiene guaguas? Sí, tengo dos. ¿En qué colegio estudian o en qué universidad? En realidad ya están en la universidad. ¿En qué universidad? El mayor está en la UTB y el otro está en la Loyola. Tengo una universidad. Dos privadas. ¿Alguien tiene a sus guaguas en una universidad pública o en un colegio público? Usted, hermana. ¿En qué universidad? En la Universidad Amazónica de Pando. ¡Qué lindo! Yo he estado ahí. ¿Sí? Sí, yo he estado en la Universidad Amazónica de Pando. Que sepan que en la Universidad Amazónica de Pando han reinaugurado la guardería y es hermosa. Pero se lo hemos arrancado al rector. ¿Se acuerda? Sí. Hermana, en la Universidad Amazónica de Pando hay aire acondicionado. Sí. ¿En las aulas? Hay aire acondicionado. ¿En las aulas? Hay aire acondicionado, sí. No creo. No creo. Voy a ir, pero no creo. ¿En la guardería? En la guardería no había. Sí, aquí trabajan con aire acondicionado, 20 grados, con razón, yo tengo calor, pero no me puedo quitar mi poncho porque estoy con ropa interior debajo. Ni modo, me he venido mal vestida aquí. la diputada María José Rodríguez. ¿Quién? Ya, les voy a decir, la ilustre desconocida, una mujer que no sabemos qué miércoles hace, ni a quién miércoles representa, ni qué miércoles de funciones cumple. ¿Ustedes alguna vez la han visto? Estoy segura que la respuesta es no. Hermana, le voy a hacer preguntas sencillas. ¿Qué industria es este mueble? Mire, este, justamente nosotros estamos... ¿Qué industria es este mueble? Eh, mire, la verdad es... ¡A ojo de buen cubero! Mire, puede ser boliviano. Esto es importado. Hermana, ¿usted cree que este mueble es importado? Puede ser que sí. No, yo quiero que ella sea la diputada, porque es la única que responde de verdad. ¿Usted qué función cumple aquí? Soy AGP. ¿Quién es AGP? Somos asesores de gestiones parlamentarias. Venimos de Pando. Hermana querida, se rascan aquí. Miren, a primera secretaría hay mucho trabajo, sí hacemos trabajo. ¿Qué? ¿Qué? A ver, cuénteme, ¿qué cositas? Bueno, aquí se trabaja la lista de los habilitados, lista de suplentes, lista de permisos y planilla. ¿Cuánto es la planilla de la Cámara de Diputados? A él le pasó la pregunta. A ver, hermano. Cabalmente. Bueno, nosotros hacemos las listas de asistencia para derivar a recursos humanos. Allá es donde se elaboran las planillas. ¿Me puede dar usted la lista de faltones? Sí, claro que sí. Por favor, eso me va a encantar. Eso me va a encantar. A ver, ¿es verdad o es mentira que trabajan de martes a jueves? Bueno, plenaria es una cosa, asambleas son otras, eso se fijan fecha. Las comisiones, que son doce acá, trabajan de lunes a viernes. Ellos también citan. Y estos son los datos que tenemos, por ejemplo, léamelo, porque yo le cuento que no estoy entendiendo su... Ya, este es un pequeño dato. En el mes de marzo, por ejemplo, hemos tenido una, dos, tres, cuatro sesiones y una asamblea. En la primera sesión, la cincuenta y siete, hemos tenido una falta. En la sesenta y dos, otra falta. La seis, siete, otra. Y en la sesenta y nueve, dos faltas. Para la asamblea de este lunes fueron... Hay una cosa interesante. Licencia. Veinticuatro vagos han pedido licencia, para la cincuenta y siete. ¿Qué quiere decir con goce de haber? Las licencias están de acuerdo al reglamento. Son los diputados que pueden solicitarla por diferentes... Con goce de haber. Por diferentes temas. Veinticuatro vagos o vagas que es artísimo. O sea, porque yo sí que también trabajo con gente. Y veinticuatro sobre trescientos que son, ¿verdad? Son ciento treinta diputados titulares. Sobre ciento treinta, veinticuatro es el treinta por ciento. Más o menos, sí. Veinticuatro vagos en la cincuenta y siete, veinticuatro vagos en la sesenta y dos, digo, el número de la sesión, treinta en la sesenta y siete, dieciocho en la sesenta y nueve, y tres licencias en la última. Son un número altísimo de licencias. ¿Cuáles son sus motivos, pues? Van de acuerdo al reglamento, desde bajas médicas, reuniones, sesiones que tienen, o convocatorias que le hacen en sus municipios. ¿Y estamos ante una jefatura permisiva? Sí, 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 sí. No, señora. Trabajamos de acuerdo al reglamento y el reglamento les permite hacer ese tema dentro de los plazos. Ahora, ¿y ustedes, por ejemplo, no sospecharían de alguien que cada vez pide licencia? Sospechar no es trabajo nuestro. ¿Cuántas licencias puede pedir? La persona puede solicitar hasta cuatro licencias en el mes. Ese es su detalle. Hasta cuatro licencias en el mes. Son los vagos del país. Y son las vagas del país. ¿Cuánto es la planilla de la Cámara de Diputados? No manejamos la parte económica. Lo que manejamos son las licencias y eso contabilizamos para remitir a recursos humanos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué otra información me puede dar interesante? Bueno, el trabajo es bastante... Oye, aquí se me ha caído mi vida. No quiero dejar rastro. Con esto pueden hacer brujería contra mí. Pero yo no recuerdo... No, 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 no. Miren, yo no sé, ¿no? Estamos en una Cámara de Diputados sumamente ostentosa. Miren el basurerito. Claro, la compañera no tiene ninguna culpa. Ya más bien ha puesto una cajita, una bolsita para no llenar de basura. Pero no sé, en su oficina no hay basurero. La otra vez yo vi los basureros. Aquí hay un basurero. Sí, ahí. Vamos a ver, aquí tienen un baño, me imagino. No, no, es un depósito de documentos. Miren, miren dónde pueden acabar sus cartas a los diputados y las diputadas. Nuestra propuesta de reforma de la ley 4348 con suerte está apilada ahí, si no, la han usado para el baño. Esa documentación corresponde a los files de los diputados que se procesan y después se remite a archivo central. ¿Qué calidad cree usted que tiene la Cámara de Diputados? Bueno, nuestra Cámara de Diputados cumple con muchos ejes. ¿Usted se siente representado? Yo sí. Usted tiene que decir que sí porque si no lo votan de aquí. Yo manifiesto en este edificio que no me siento representada como boliviana y estoy segura que las personas con discapacidad no se sienten representadas, que las trabajadoras sexuales no se sienten representadas, que las trabajadoras del hogar no se sienten representadas, que las personas afro bolivianas no se sienten representadas. ¿Cuántos diputados o diputadas afro bolivianas tenemos? Hay varios. Aquí podemos tener seguramente alguna... ¿Cuántos? No, no manejamos ese dato. ¿Cuántos diputados o diputadas afro bolivianas hay? No sabía decirle certezas. Les voy a decir una cosa. Abuelo de pájaro. Después voy a comprobar si me he equivocado, si me equivoco voy a pedir disculpas. Me parece que no. Hay mucha chola. Me parece bárbaro que hayan cholas. Pero eso no significa que las cholas estén representadas. No significa. Porque esas cholas que están aquí son inaccesibles. Son monarcas. ¿Dónde vamos a ir ahora, hermano? Usted nos puede decir que estábamos acá donde quería saber la información. Por eso le traje... Sí, pero no tuve... No tuve... Así. Como que ha sido sin mucho chiste. Vamos al baño que yo soy de ver. Esta es, miren, tan bonito con su pollerita. Baño mujeres. Vamos. Hermoso el baño. Es la misma compañera que... ¿Usted está embarazada, hermana? No. No. Porque además una... 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 una guardería debería servir para unos y otros. Y tenemos un problema serio, ¿no? Tenemos un problema serio. Esta es el baño. hay poquito papel y miren el tipo de... el tipo de basurero que usa el baño. Los basureros en los baños deberían ser basureros con... con tapa. Y bueno, este es el urinario en la Cámara de Diputados. Yo pregunto lo siguiente. ¿Por qué los diputados tienen derecho a este urinario y los estudiantes de la Universidad Pública del Alto no? Orinan y jalan la cadena. Y aquí hay agua también. Si esto no hubiera orinas y el orin va pudriéndose y acumulándose. Y es una fuente de infección. Aquí tienen para lavarse las manos. No sé si hay jabón. Hay jabón. Y este sería para secarse, pero no, parece que no funciona. ¿No? Urinario con agua. porque claro, Jerjes me decía no tenemos que igualar hacia abajo, tenemos que igualar hacia arriba. Pues que nunca llegamos a los estándares de arriba. Y los de arriba dicen estas son las condiciones que necesitamos. Por si acaso, sigue. Ahora miren ustedes este, yo por supuesto que respeto, a mí me gusta mucho la belleza. Esta es una cosa que se ha usado un tipo de madera, otro tipo de madera, otro tipo de madera, mármol, cobre. Es un motivo iconográfico presente en los textiles callahuayas. Es hermoso o quizás sí o quizás no. Pero lo que sí podemos decir es que es oneroso. Es parte del derroche de la renta petrolera. Espacio muerto y miren, es un día cualquier, nadie esperando. Porque para llegar aquí necesitas un milagro, necesitas ser un yuncu. Aquí el pueblo no llega. Creo que ella es otra. Voy a ver si puedo. Hermana, disculpe, por favor, si quieren no la enfoco, pero necesito hablar con usted. No la enfoques. Hermana, ¿hace cuánto trabaja usted en la empresa? ¿En la empresa o aquí? En la empresa. En la empresa, en mi pieza, me voy, movimiento, digamos, cada que yo hago mi contrato, digamos. ¿Por cuánto tiempo? Escuchen ustedes, ¿por cuánto tiempo? No la enfoques. Estamos hablando con una trabajadora de la limpieza que mantiene este edificio brillando como un espejo. Hermana, ¿sus contratos por cuánto tiempo le hacen? Me hacen por un año, dependiendo, digamos, de medio mes. Cada empresa tiene su método, digamos. Cada seis meses puede ser para un año. Por ejemplo, yo recién estoy empezando desde febrero aquí, trabajando. O sea, que usted no gana antigüedad. Claro, o sea, por decir, cuando permaneces en la empresa, por decir, a veces no tiene contrato, no nos puede llevar donde ellos pueden llevarnos, digamos. Yo me busco a otra empresa y ya me contratan todo el año. Por favor, entiendan, la compañera está diciendo algo que es así, subcontratan la limpieza, pero si la Cámara de Diputados la contrataría ella, ella podría ser permanente, jubilarse aquí, tener sus beneficios aquí. Ella es subcontratada de una empresa que la contrata por tiempo con... ¿Cuánto gana? Yo lo mínimo, dos mil doscientos cincuenta. ¿Por cuánto tiempo de trabajo? Por eso, dependiendo, digamos que mi contrato es una... No, no, ¿pero por ocho horas diarias? Sí, sí, de ocho horas. ¿Con vacación? Sí, de diez días. ¿Con seguridad social? Sí. Ya. Hermana querida, ¿Usted tiene guardería? Guardería no. ¿Usted tiene refrigerio? Sí. ¿Qué es su refrigerio? Es nuestro... Tomar desayuno en la mañana antes de trabajar. Refrigerio, después ya empezamos. ¿En qué consiste su desayuno? Eso puede ser... Nos traemos en termito. Ah, ¿usted se trae de su casa? Sí. Entonces no tiene, no le da. Hermana querida, ¿alguna vez ha visto gente en este pasillo esperando en esas sillas? Perdón. La verdad, ¿cómo estoy en otro piso yo? Poca gente, ¿no? Están, raras veces que yo veo, sí, pero no... ¿Los diputados, las diputadas son educadas con usted? Sí, me tratan bien. ¿Nunca? ¿Nadie le ha faltado el respeto? No, la verdad no. Si cesa el contrato, usted tiene que buscarse la vida. ¿Cómo, ¿cómo? O sea, si la Cámara de Diputados cese el contrato con su empresa, usted también pierde su trabajo. Sí, digamos, como a ver, no la entendí muy bien. Claro, si la Cámara de Diputados deja de contratar a la empresa para la que trabaja usted, usted deja de ser contratada por la empresa. Sí, porque ya entra otra empresa y por ello yo estoy así, digamos, estaba en otra empresa, me han contratado en otra empresa. Por eso cuestionamos la subcontrata, porque esta compañera, si fuera contratada por la Cámara de Diputados, no se la podría despedir. No se la podría despedir. Le agradezco, le agradezco, le deseo mucha suerte, hermana. Pero no se contratada, eso quería especificar, el año pasado estaba y me volvieron la contratada, pero en otra empresa. La han recontratado, pero en otra empresa. Eso significa que usted nunca gana antigüedad, ni seguridad laboral. Usted no tiene seguridad laboral ni antigüedad. No estamos aquí. Le deseo mucha suerte. Las compañeras son bien amables, ella es un poquito mayor y entonces ya no tiene tanto miedo de hablar. Pero eso es lo que el Estado hace, empleo precario, empleo precario por no tener la carga social que le llaman de las y los trabajadores. Bueno, hermano, ¿dónde estamos yendo? No sé si vamos a bajar directamente a planta baja, estoy buscándolo al ingeniero. ¿Podemos ver el gran hemiciclo? Claro que sí. Vamos a ver el gran hemiciclo. Yo necesito saber cuánto cuesta prender la luz en este edificio y apagar la luz en este edificio. Muy bien, estoy llamando al ingeniero, él está en curso de capacitación, según lo que me dice, pero estamos en eso. ¿Pero qué ingeniero está llamando usted? El responsable, ¿no? ¿Hay un ingeniero responsable? Sí, pero él que le tiene que dar los datos exactos, ¿no? De la cantidad, de cuánto se gasta, todo eso. Ya, 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 pero si él está en un curso de capacitación porque se ha declarado en la clandestinidad, porque estoy yo aquí, ¿no puede llamar a otro que no esté en la clandestinidad? Por el momento él es el responsable. Le habíamos mencionado y... No, o sea, porque vemos también un edificio irracional, ¿no? Luz artificial, aire acondicionado, pero basureros de dos pesos en los baños. Cuando hace falta que los basureros en los baños sean basureros. Pasearemos un poquito, perdón, buenos días, todo está vacío. Aquí no llega ni Pedro. ¿Cómo está, hermano? Buenos días. Ya, secretaría general de... No, pero estoy paseando nomás. ¿Cuándo me va a recibir el andrónico? ¿Cuándo me va a recibir el andrónico? Cuando no haya fiestas por ahí. Esta es la oficina Secretaría General, Cámara de Senadores y estamos amenizándonos con Unitel. Hoy preparamos picante mixto, televisión prendida. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo. En muchas oficinas públicas veo que sucede eso. ¿Y qué información nos podrán dar en Secretaría General de la Cámara de Senadores? Esa puerta cerrada, ¿quién trabajará ahí? Sí, huipalitas, banderitas. Nos gustan los fetiches. Fetiches, pero las cosas de fondo, nada. Hermana, ¿a quién le puedo pedir el milagro de hablar alguna vez con Andrónico Rodríguez? Tendría que consultar en Presidencia. ¿En Presidencia dónde es? En el piso 12. Piso 12. Voy a ir a Presidencia. Una pregunta, hermana, ¿alguna vez asoma aquí el andrónico? Sí, sí, a veces nos visita. ¿Qué estilacho tiene? Es una persona muy tranquila, humilde, a mí me parece muy... Bárbaro, ¿sí? ¿Cuánta gente tiene a su mando el andrónico? No le podría dar esa información porque no, no estoy a cargo de recursos. ¿Qué trabaja hace usted? Yo realizo el trabajo de remitir respuestas de peticiones sin forma de escrito a los peticionarios que son los senadores de todos los instrumentos comandantes, respuestas, minutos de comunicación, peticiones de informe escrito. ¿Usted tiene más trabajo que cualquier senador? No le podría decir eso porque... Yo sospecho que así es. Hermano, ¿qué formación tiene usted? Soy abogada. ¿Abogada? ¿Dónde se ha titulado? En la San Francisco, bien, en Chukisaca. Hermana, ¿qué es la conciencia de clase? La conciencia de clase para mí como profesional es respetar a todas las personas sin diferenciar su clase como... Para mí, clase, clase, clase media, como lo llaman otros, para mí no existiría eso. Hermana querida, una pregunta. ¿Cuántas peticiones de informe hay, digamos, semanal, mensual? Dependiendo, en la Cámara, en las sesiones, se aprueban las peticiones de informe escrito de los senadores, generalmente a veces 60, a veces 40, 50, 50, 20, dependiendo de la cantidad. Y yo entiendo que usted misma responde. No, se envía a los destinatarios que son al órgano ejecutivo, a los diferentes ministerios, después a otras instituciones que son a las entidades, territorias, autónomas, alcaldía. ¿Cuánto gana usted? ¿Perdón? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es su salario? Estoy en comisión en este cargo y a la vez cumplo otras funciones también en mi otro cargo. ¿Ya tiene dos cargos? No, dos funciones. ¿Cuánto gana? Estoy alrededor de 8, 8, 9. ¿Le sacan cuota para el partido? No, no la verdad. ¿De verdad? No, algunas veces cuando tenemos voluntad de apoyar, porque nosotros venimos de provincia, ¿no? ¿De dónde viene usted? Le agradezco. Nos apoyamos en nuestras comunidades de manera voluntaria, ¿no? Solidaria. ¿Qué piensa la gente de que usted trabaja en el parlamento? Las personas, mis compañeros, mi familia, o quién más o menos. Sí. Mi familia, ¿no? Se siente orgullosa, ¿no? De que podamos tener estos espacios. ¿Usted es parte del partido? Soy simpatizante, sí. Y eso no hay que negarlo, ¿no? Es un orgullo para mí. No, yo, obviamente, si no fuera del partido, no estaría usted acá. Bueno, aquí hay estos cajones de reciclaje, medio vacío, pero la intención la tienen. No se puede decir que no tienen la intención. Permiso, hermano, hasta luego, no le voy a molestar para usted porque quiero ir volando, quiero ir a pedir audiencia con el andrónico. Tengo que ir urgente. Vamos a ver, otra caja para reciclaje de papel y miren lo que pone. O sea, por favor, señores diputados, burócratas del Parlamento, esto no es para para vasos de plástico, es para reciclaje de papel. Bueno, entiendan que estamos en un proceso ecocida, matando la tierra que nos da de comer. ¿Dónde vamos? Al piso 18, el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Ya, perfecto. Mire, la administración que tenía los datos exactos de la luz, agua, todo. Está en un cohete rumbo a Marte. Le correspondía a la Cámara de Diputados la anterior gestión, ahora le corresponde a la Cámara de Senadores. Ese es el tropiezo que tenemos. ¡Ay, qué tropiezo, qué tropiezo más tropezado! Ahora sí. ¡Tazón! Estamos entrando a donde a lo suavito, a lo calladito, a lo sin que nos demos cuenta, se vende al país. Yo les juro, porque yo he estado en el Parlamento de Bonn, en lo que pasó en Alemania, es que cuando estaba dividida Alemania, el Parlamento era en Bonn. Y entonces, ese Parlamento ahora lo usan para una serie de eventos. Y yo he estado invitada a un evento de la Deutsche Welle en Bonn. Y entonces, he ido y hemos sesionado en el Parlamento en Bonn. Y les juro, les juro, discúlpenme, amigos y amigas, en Bolivia podemos enorgullecernos si somos tan bobos y bobas, de que nuestro hemiciclo parlamentario es diez veces más lujoso que el hemiciclo en Bonn. Es grave, ¿no? Porque en realidad yo no me enorgullecería, sino que simplemente pensaría que los políticos y las políticas en Bolivia son una casta. Piensan en ellos, en su bienestar. En Bolivia, miren, miren esto, o sea, yo nunca me voy a sentar aquí porque no tengo las tripas para traicionarle a la gente. Porque no tengo las tripas de soportar lo que se va a ver aquí y lo que se ve aquí. Pero les juro que esto es una poltrona que es que yo me dormiría. Esto es la cosa más cómoda del mundo. Con razón vienen y calienta asientos porque es que esto aquí calientan. Aquí calientan. Este es de Walter Villarreal, se la dejo maldecida. Y de Roxana no sé cuántos. Les maldigo sus asientos y sus curules. Aquí no hay uno. Aquí no hay una con conciencia. Ni comodidad ciudadana ni movimiento al socialismo. Que de movimiento al socialismo no tiene nada. Micrófonos, headphones. Este parlamento es el lujo total. aquí está el gran lugar desde donde me imagino hablan. Y aquí donde se sienta el Choquehuanca. Quisiera que Choquehuanca vaya a orinar a la UPEA. Que vaya a orinar a la UPEA y que se agarre una infección. Y aquí con razón se sienten monarcas. Con razón se sienten monarcas. Con razón en estos edificios pierden completamente la noción de responsabilidad con la sociedad. Con razón. es muy triste. Es muy triste. Agárramelo Sergio por favor. Yo no he venido con dinamita. No he venido con dinamita. Pero no puedo dejar de dejarles un mensaje que seguramente no les va a llegar. Porque cuando ya pierden la sensibilidad los mensajes ya no les llegan. Y seguramente las compañeras van a tener que limpiar. Pero no puedo dejar no puedo irme sin dejar esto aquí. no encuentro el origen de mi cinta porque la voy a colar. de mi cinta con con de mi cinta No estoy rayando ni destruyendo, pero no puedo, no puedo, no puedo callar, no puedo aguantar, no puedo soportar. Y voy a ir al hospital obrero y voy a mostrarles cómo están en el hospital obrero. Les voy a mostrar cómo paren las mujeres en el maternológico, cómo no hay ahí incubadoras, cómo una mujer que le hacen cesárea la tienen que desocupar porque no hay camas. Y las mujeres tienen que, cargando la guagua, con herida reciente, salir del hospital. No hay ni un gramo de conciencia. ¿Cuál hemos cambiado el país? García Linera. ¿Cuál hemos cambiado el país? Lo que han hecho es ser una casta. Y les dejo este mensaje. Estos lujos que vemos aquí son lujos pagados con la renta petrolera y el dinero del pueblo boliviano. El dinero que se ha despilfarrado aquí hace falta en los hospitales, hace falta en las escuelas. La calefacción que hay aquí hace falta para que hayan incubadoras, para que no se mueran en Riberalta de una apendicitis. Para que haya menos mujeres que se mueren al parir. Es un escándalo. Esto es un escándalo. ¿Y saben qué es la renta petrolera? Bolivianos y bolivianas. Es la plata del gas. No era de lado, carajo. Hoy hemos nacionalizado. Han renegociado los contratos. De acuerdo. Para gastar a manos llenas. ¿En quién han gastado a manos llenas? Empezando por ellos. En los políticos y las políticas, porque este no es un problema de hombres o mujeres. Todas las mujeres que están aquí son la misma mierda que los hombres que están aquí. Los hombres que están aquí no están representando a la sociedad. Y las mujeres que están aquí sentadas aprobando lo que sea, tampoco representan a la sociedad. Esa renta petrolera, que es dinero, que salió de la venta de materias primas. No se va a repetir en la sociedad boliviana con el litio. No se va a repetir. Lo que debimos hacer, lo que pudimos hacer, no lo hemos hecho. Y este mamotreto se paga con muerte. Se paga con muerte. Ay, no seas exagerada. ¿Cuánto cuesta afletar una incubadora al día para una guagua prematura? ¿Cuánto cuesta un parto en el CIES? Siete mil, ocho mil bolivianos. Eso cuesta. Estamos en un país donde no hay suficientes incubadoras. Estoy viniendo, yo les he mostrado, la Universidad Pública del Alto. A la oficina del Andrónico. Ay, perdón, don Sergio. Sí, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón. Estoy sacando fotos. ¿Estás sacando fotos? Sacaré yo fotos. Qué bonito lo que les he dejado. Seguro que le van a decir a Jerjes para qué le has dejado entrar. ¿Cómo has dejado entrar esa loca? Mira lo que ha hecho. Ustedes se ríen. ¿Por qué te ríes, hermano? Bueno, a ver, a ver, ahorita les voy a preguntar a ustedes, pero sacaré foto de lo que he hecho porque es buenazo. No, video, dice foto. Bolivia tenía que pensar muy bien en qué gastar la renta petrolera. Teníamos que pensar muy bien, porque esa renta petrolera no se va a repetir con otra materia prima. Así tan fácil. Yo pregunto, ¿hay movilización de los maestros y las maestras? Están pidiendo jubilarse con el 100% de su haber. En Bolivia se jubilan los militares con el 100%, pero los maestros y las maestras no. ¿Les parece justo a mí, no? A mí no me parece justo. Hermano, ¿por qué se ríe de lo que he hecho? No, solamente usted dijo que, cuidado que les diga a Jerjes Mercado que están haciendo, que por qué le han dejado entrar y usted dijo una palabra loca, algo así, solamente por eso. ¿Qué le parece el gesto que he tenido? Eh, es bueno también de alguna otra forma poder mostrar su protesta o algo que a usted no le parece bien en este lugar. Pero hermano, es un acto desesperado. Ven, Sergio, enfócalo desde aquí. Se ve precioso. Lujos pagados por la renta petrolera y el dinero del pueblo boliviano. Chicas, lo siento que voy a dejarles el letrero para que lo tengan que limpiar y sacar, pero sáquenle voto, chao. Bueno, ahora yo quiero ir. Den tanto espacio muerto, la luz natural, que no se aprovecha. Que no se aprovecha. Porque, claro, no están gastando su plata. El compañero me decía, yo apago la luz, tengo que ahorrar. Seguro que él hace lo mismo, cualquiera que me está escuchando. ¿Dónde es la oficina de Andrónico? Justo donde estábamos con el presidente al lado. ¿Vamos? No sé si está, pero vamos. Solo voy a ir a pedir audiencia. Que se rían de mí, yo qué voy a hacer. El Andrónico no me va a recibir ni en tres siglos. Perdón. Que me disculpe, Andrónico. Pero, el rey supremo monarca de todos los dioses, Andrónico Rodríguez. Que le falta una cosa, pintudísimo, sin duda, joven, sin duda, pero sin conciencia. Andrónico, no tienes conciencia, no tienes conciencia de clase, no tienes conciencia de historia. Este país es un país que necesita mucho, de muchas cosas, de gente que quiera hacer cosas, de gente que venga y diga, yo voy a hacer un trabajo distinto, yo quiero cambiar, yo no quiero ser uno más, yo no quiero malgastar la plata. Ahora, mírenlos, en cada piso, unos murales impresionantes. Nadie que nos diga cuánto cuesta la luz y el agua de este edificio, nos va a recibir, ¿no? Por el momento no tenemos esa información, esos detalles, ¿no? Como le dije, se está haciendo cargo el Senado, en esta gestión. Ah, bueno, entonces, preguntarían en el Senado, ¿no? A ver, vamos, vamos, vamos. ¿Se pueden, podemos ir a pie? Vamos, vamos, no importa que la señal, la gente no nos va a cambiar el dial, porque la verdad es que esto es divertido. Esto es veintiúnica oportunidad, es muy probable que no se repita. Es muy probable que no se repita. Además, vamos a ir rápido, porque, bueno, miren, hay televisión, no sé qué cositas, de la quinoa, mientras bajamos. O sea, esto es full lujo, y a mí no me parece bien. Yo quiero decir que a mí no me parece bien. Yo creo que deberían haber pensado un edificio más modesto, que no implique tanto malgasto. Ahí está un compañero, hombre, Chacari. Ah, se ha cerrado. Ahí están. Bueno, no me interesan sus conferencias de prensa, porque los medios están pateando oxígeno también en Bolivia. No informan lo que hay que informar, y informan lo que no nos interesa. Entonces, gracias a la crisis de los medios de comunicación, también yo tengo la audiencia que tengo, porque yo le estoy mostrando otro lugar, otra forma de comunicar a la sociedad boliviana. Ahora, ¿dónde estamos? En el piso 12. Estamos aquí en la presidencia de la Cámara de Diputados. Son vecinos. Son vecinos. O sea, y se llevarán bien, o cómo será. Pero no es aquí la oficina de GER. No, pero me han traído falseando. Hermana, necesito urgentemente hablar con don Andrónico Rodríguez. Bueno, en esta semana está en su semana regional. O sea, rascándose en el chapare. De Farruquis, o estará en Catar. Porque también le gusta, semana regional, pero el tipo, ¿cuántas veces ha viajado fuera del país Andrónico? Me refiero a semana regional, porque durante las cuatro semanas, tres semanas le corresponden al senado titular y uno al senado suplente. Entonces, esta semana le corresponde a la senadora suplente. ¿Quién es la suplente de Andrónico? Es la senadora Dirma Cabreta. Hermana, pero yo quiero hablar con don Andrónico. Aunque me dé cita dentro de tres semanas. Yo, cinco de la mañana, yo estoy dispuesta. ¿Me puede agendar? Yo le agendo y, o sea, no es la agenda, no le voy a poner en conocimiento del asesor de presidencia. ¿Me puede dar el teléfono del asesor de presidencia? Inbox. Ahorita, por favor, espero su teléfono, su papelito. Me da el teléfono de presidencia y pobre asesor, lo vamos a llamar en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, después. Hora de Zahra, hora, hora de baile, hora de no baile, hora de descanso. Lo vamos a llamar para, por lo menos, contabilizar hasta fin de año cuántas veces nos ha rechazado una audiencia Andrónico Rodríguez. Entonces, estamos esperando, tic, 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 tenemos la paciencia del mundo. Voy a, hasta mientras, servirme un traguito de té. Yo me he traído mi té de mi casa. Té de hojas de Jamaica, que es muy bueno. Qué amable es la gente, la verdad. Sergio tiene el personal. ¿Y qué pasa, pues, Sergio? Le pido un montón de veces, todo te dejen visto. Todo te dejen visto. No, ya, pero hablaré, es que no estás hablando con la persona indicada. Por ahí te dicen que es personal y no es personal. No, no, no. Bueno, quiero aprovechar, mientras estoy esperando, que ha habido un gran apoyo a Sergio Escalante por la intimidación que le hizo el rector del seminario. ¿Leíste, Sergio? La gente decía, no lo toquen a Sergio. Estaba en calidad de trabajador. La responsable de las barbaridades que hablo soy yo, no él. Bueno, aquí está. Se llama Grover Bustamante. Aquí está, Sergio, te encargo. Por favor, no pierdes este papelito. No vamos a poder volver a entrar. Gracias, hermana, que le vaya bien. Bueno, ya hemos terminado nuestra gira, ¿no ve? Oh, hay las oficinas. Presidencia, yo quiero ver. Claro, muchas gracias. Gracias, miren, ¿qué es esto? ¿Es piedra laja? Yo creo que este es un arreglo increíble. Hermano, buenos días. Gracias. Presidencia del Senado. Seguridad, ¿esto qué debe ser? A ver. Oh, es así, unos cuartitos aquí para su tecito, su cafecito. Tienen derecho. No, yo también vengo con termo en la mano. Tienen derecho. Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué trabajo hace usted? Tema de seguridad. ¿Y es difícil de cuidar, Andrónico? Evidentemente tenemos que venir a saludar a todas las autoridades correspondientes, ¿no? ¿Pero es difícil de cuidar, se escabulla de ustedes? No. Me río nomás, porque no quiero llorar. ¿Cómo? ¿Va a tomar contacto con alguien? Claro, voy a... No, yo no he venido con dinamita, le juro que he venido en plan pacífico. Y le cuento que no he venido con dinamita solo porque valoro mi libertad. No, está bien. Solo porque valoro mi libertad. Bien, cómo se ríen de mí. Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Wilson Aguilar. Wilson, ¿qué hace usted acá? Trabajo en presidencia. Primera oficina que veo que tiene luz, pero ustedes están con la luz prendida. ¿No se puede trabajar con luz natural acá? Sí. Sí, lo que pasa es que trabajamos tres personas acá en la oficina y seguramente el criterio ha sido de algunos de ellos. Claro, no, yo no les voy a decir apaguen la luz, como pues, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, ¿no? Me estoy enredando en los cables, mi escoba y todo lo demás. Bueno, hermano, ¿cuál es el cargo que ocupa? Trabajo como técnico en presidencia. ¿Cuánto gana? Alcedor de 10 mil. ¿Le da vergüenza decir su sueldo? Es un cargo circunstancial, soy personal eventual y tratamos de hacer lo mejor de nosotros. ¿Es época de vacas gordas para usted o de vacas flacas? No, es un tiempo de trabajo. Ya, pero tiene trabajo, imagínese. Es eventual, es época de vacas gordas. No, en esa lógica no, porque aquí venimos a trabajar, ¿no? Y yo soy del interior, no soy de La Paz, entonces... ¿De dónde es usted? De Cochabamba. Ya. ¿Cómo ha accedido a su cargo? Bueno, yo soy militante y en la campaña hemos coordinado con el hermano... Eso es lo triste. Todas estas personas han tenido que dejar riñones en la campaña. Son la clientela política de los políticos. Entonces necesitan que ellos ganen para acceder a su carguito. Hermano, a ojo de buen cubero, venga por acá. A ojo de buen cubero, usted es boliviano, ¿verdad? Si me permite aclarar, pero... No, hermano, hermano, este mueble, según usted, ¿es industria boliviana? Espero que sea industria boliviana. Ya, pero a ojo de buen cubero, ¿por qué no seamos así, Giles? Pero a ver, no me parece un... Este mueble es industria norteamericana. No tengo el grato para... Se vende en selecta. Es que voy a ir a mostrar. ¿Mostra bien, Sergio? Por favor, María. Dígame, hermano. Bueno, en realidad, esa relación de amistad con el hermano Dorico no se ha sido por un objetivo determinado. No, pero eso es así, hermano. Yo no soy, pues, sueca. Yo no soy extraterrestre. A ver, los políticos tienen una clientela política que se los hace la campaña, que no duermen, que no respiran, y que cuando ganan, les tienen que dar el cargo, sean buenos, malos, sus regulares. Eso es así, hermano. Seguramente eso era antes, ¿no? Pero aquí lo que hay... Ay, hermano. Bueno, bueno, bueno. Mire, vayamos al punto. Yo sé que estoy aquí por culpa de Jérgez Mercado, porque se lo pedí y me hizo el gran favor. Y de verdad que estoy muy agradecida y seguramente le estoy haciendo quedar muy mal. Necesito saber cuánto cuesta prender y apagar la luz en este edificio, cuánto es el gasto de electricidad y cuánto es el gasto de agua. Me han dicho que ustedes tienen la responsabilidad de eso. Seguramente esa información la tiene el encargado del edificio y en este momento no contamos, pero le podemos proporcionar. No, no, ahorita mismo necesito, porque le podemos proporcionar, es lo que yo no me creo. Hermano, ¿y usted qué hace aquí? Buenos días, ¿cómo está? Bien. Bueno, colaboramos al presidente del Senado en las actividades que va a tener. ¿Por ejemplo, en qué cosita? En los eventos que él va a participar con el tema de logística y comunicación. ¿Cuántas personas trabajan para Andrónico? Acá trabajamos como tres personas, cinco. En total, ¿cuántas personas trabajan para Andrónico? Acá en presidencia somos cinco personas. En presidencia no es un número... ¿Cinco personas, cinco hombres? Hay compañeros también. Pero hay uno, dos, tres. Sí, pero están ahí más. Ah, están aquí al lado. Voy a ir. Bueno, ¿qué información que sea interesante para el público me puede dar usted, hermano? No le pido que me invite a su boca, porque si no es ecológica, no la quiero. Yo no quiero tener cáncer de garganta. A ver, buenos días, María. Bienvenida, pues, a la presidencia del Senado. A través de tu radio que hace seguimiento a toda Bolivia. Yo estoy muy contento de recibirla y estar en presencia a tu lado. Especialmente, a ver, estamos viendo todo lo que es de la Asamblea Nacional, de nuestro Senado y de diputados, que hace todo el funcionamiento para cooperar. Usted, por ejemplo, concreto, hermano, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? A ver, María, prácticamente mi trabajo es acá, coordinar con los movimientos sociales a nivel nacional. Porque las reuniones que solicitan nuestros hermanos, tanto del campo, de la ciudad, profesionales o maestros o cualquier persona... ¿Con los maestros se ha reunido el Andrónico? Eh, cuando lo solicitaron, una reunión, sí, lo hizo el año pasado, pero esta vez... Pero ahorita están movilizados. Seguramente vamos a tener esa reunión y lo vamos a... Hermano, le voy a pedir, yo necesito para el Día de la Madre reunión con el Andrónico, porque estoy preparando una propuesta muy importante que le va a gustar. Entonces, el Día de la Madre es el 27 de mayo, un poquito antes tiene que ser. ¿Para cuándo me puede agendar? María, lo vamos a... No, no, ¿para cuándo? Ya, denos públicamente su teléfono, porque pueden haber otros movimientos que necesiten agendar. Por supuesto que sí, María, lo vamos a dar. ¿Cuál es su teléfono? ¿De nuestro presidente? No, de usted, de usted. Porque si usted es el que maneja la agenda, usted es el hombre de la llave. La agenda maneja el jefe de gabinete, pero en realidad las reuniones de coordinación es con la solicitud, con la nota en la ventanilla única y lo pasan acá. No, pero eso no. Yo quiero aquí directo, yo ya sé que de abajo arriba no llega. Claro, está bien. Por eso he venido en persona. Yo necesito alrededor del Día de la Madre una reunión con Andrónico. Vamos a hacerlo conocer María para que pueda visitarlo y también recibirla, María. Le voy a decir para qué, para que no diga, ay, qué me va a decir, ay, qué me va a hacer. Solo un tema, solo un tema. Yo tengo una propuesta buena, sencilla, clara, para que ningún hombre que no paga la asistencia familiar por las guaguas que tiene pueda seguir en esa situación. Una de las causas mayores de pobreza en Bolivia es la irresponsabilidad paterna, porque una mamá que se queda con dos guaguas, con tres guaguas, y el hombre que no quiere pagar. Entonces esa propuesta que yo tengo es un santo remedio, es un remedio que no pasa por la vasectomía, que sería lo mejor que se hagan rápidamente, pero es un remedio que pasa por la voluntad política del Estado. Y también quiero volver a reiterarle la necesidad de la billetera móvil para el Día de la Madre. ¿Cuándo me puede agendar? Solo dos temas, billetera móvil y irresponsabilidad paterna. ¿Sabe qué? El 20 de mayo, porque el 27 yo tengo viaje. Le daré mi teléfono para que me diga sí o no, porque Andrónico parece un dios bajado del cielo, o perdón, que no baja del cielo. ¿Están abiertas los puertos? ¿720? No, las puertas están abiertas gracias a Jerez, que sí, yo no me olvido de eso. ¿720-49-538? No nos ha hecho conocer María Garita. Mi nombre es Wilson Águila y... Wilson, mire, necesito alrededor del 20 de mayo para dos temas, billetera móvil y responsabilidad paterna. Vamos a venir... No, no, le voy a decir una cosa. La irresponsabilidad paterna es masiva y la irresponsabilidad materna que existe es minoritaria. Entonces, el problema social, porque un problema individual, si yo tengo un problema con mi dueño de casa de alquiler, no voy a venir donde Andrónico, no, y le voy a decir, resólvemelo mi problema de alquiler. Pero si el problema es colectivo, masivo, estructural, obviamente que tengo que venir. El problema de la irresponsabilidad materna es excepcional. El problema de la irresponsabilidad paterna es generalizado. Y hay que resolver. Gracias, jóvenes. Hasta luego. Bueno, sigan rascándose. Porque se rasca. ¿Cómo? ¿Algún idioma nativo usted? Mira, hermano, estoy en un serio problema. ¿Qué ha pasado? Porque entiendo bien el aymara, pero no me atrevo a hablar. Y el quechua lo entiende un poco, pero tampoco me atrevo a hablar. Pero deme un tiempito, porque mi vida es una licuadora. Porque mi vida es una licuadora. Nuestros idiomas son sagrados. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestros idiomas son sagrados. Estoy de acuerdo. Pero todos, no solo el quechua y el aymara. El guaraní y todos los otros. Aquí yo no me he encontrado un indígena de tierras bajas todavía. Ustedes se pasan. Chao, chao. 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 A ver, vamos, vamos, vamos. Bueno, ya he hecho mis travesuras. Ya he llegado al final prácticamente de mi programa. Y quiero decirle, volverle a transmitir mi agradecimiento al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jerjes Mercado, por dejarme depositar mis maldiciones en el hemiciclo parlamentario. Si quiere, me acompaña a la planta baja, yo ya simplemente me voy a ir, no voy a ser, o sea, persona inofensiva es lo que yo soy. Ni duda cabe, ni duda cabe que soy una persona inofensiva completamente. Yo estoy deambulando aquí dos horas, porque ya va a ser las once y media. Me he cruzado con burócratas, con personal de limpieza y personal de la prensa, ciudadanos bolivianos, que el concepto de ciudadanía no me gusta porque no somos ciudadanos, o sea, pinches bolivianos y bolivianas comunes y corrientes, no me he cruzado ni uno. Ni un pinche ciudadano y ciudadana me he cruzado yo aquí. Este edificio es para ellos. Legislamos para todos. Encima se hacen autopropaganda en el edificio, en el ascensor. No se los cree nadie. Atrévanse, les desafío, atrévete Andrónico a hacer una encuesta de opinión sobre el prestigio del parlamento. Te vas a aplazar peor que en el colegio. Estamos en el seis todavía, ya. Pase, pase, pase. ¿Quién es usted, hermano? Óscar. Óscar, ¿qué? Óscar Aláñez, asesor de la diputada Bernabé. Es otro asesor, otro burócrata, ¿no? Burócrata, 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 asesor, no sé, ellos eran acompañantes, chicos simpáticos, no sé qué, qué función cumplen. Bueno, trabajamos en protocolo. Protocolo, bueno. No, o sea, lo que yo no tengo, ¿no? O sea, como me decía el seminario San Jerónimo, malcriada, ¿no? Sí, a mucha honra. No tengo modales para venir acá. Miren cómo se autofilman. Se hacen propaganda y pierden la noción de la sociedad. Este edificio sirve para perder la noción de seguridad. Y es eso lo que yo cuestiono. Y ahora vemos cuántos. Aquí hay un filtro, aquí hay otro filtro, abajo hay otro filtro. O sea que... Hermano, buenos días. Buenos días. ¿Puedo hablar con usted? Estoy registrando, por favor. ¿Con la señora puedo hablar? ¿Tiene miedo hablar conmigo? Estoy registrando, por favor, va a disculpar. Bueno, tienen cámaras de seguridad internas. Yo le iba a preguntar algo muy inofensivo. ¿Cuántos pinches bolivianos entran al día? ¿Cuántas bolivianas entran al día? No hagan su esfuerzo de viajar desde Trinidad, desde Ribera Alta, desde Tarija. Porque aquí no hay quién les va a recibir, ni quién les va a dejar ni siquiera entrar. Y si son de un sector crítico contestatario, menos todavía. Los medios juntados alrededor de un tipo que está diciendo cualquier cosa. Y esta es la dinámica. Esta es la dinámica. Ahora quiero entrar a este mercadito. porque me quedan unos pocos minutos. Sí, sí, hermana. ¿Quién es usted? Mary Yuk. ¿A qué se dedica aquí? No, yo estoy de pasadita. De pasadita. ¿Usted es una boliviana común? Claro, integrante. ¿Y cómo ha logrado entrar? No, estoy queriendo entrar. Estoy de pasada, por eso le dije. ¿Ya que nos saque la foto de una vez? Por favor. Ah, ya nos ha sacado. Chao, chao, chao. ¿Ves? ¿Y usted por qué quiere sacar esa foto conmigo? No, es que la admiro mucho. Lo van a despedir después. Le voy a dar mi teléfono, 720-49-538. Bueno, y aquí está el mercadito. Aquí está la gente. No les han prestado... ¿Las mesas son prestadas o se han traído? Bueno, la opción es de traernos cada uno las mesas para sentirnos más cómodos. No les han dado ni las mesas. Eso es en boliviano directo. Hermana, ¿usted se ha traído su mesa? Sí. ¿Cuánto vende al día? Unos 100 flanes debo vender, pero en la calle, ambulando. ¿Aquí? Aquí, como unos 50 debo vender. ¿Vende más en la calle que aquí? Sí, un poco, pero me ayuda. ¿No le ha convenido aceptar esta lista pagando algo? No, no, es una invitación. Hermana, ¿cuánto gana al mes? Ay, no, no he sacado todavía. ¿Más o menos diario cuánto gana? Al mes, al mes tal vez le puedo decir unos dos mil debo sacar. ¿Trabajando cuántas horas? Como diez horas, casi todo el día. ¿Todo el día? Todo el día, todo el día. Se vende, usted misma hace, usted misma. Sí, exactamente. Y con la guau al lado. Porque no hay guardería en la Cámara de Diputados, pero no hay guardería en ninguna parte de este país. No me hablen de despatriarcalización. ¡Carajo! ¡Plajiadores! ¡Machos! No hay una guardería. Esta niña debería estar tranquilamente en una guardería para que la mamá esté más tranquila. Hermano, buenos días. Le veo con un montón de productos. ¿Cuántos se gana usted al mes? Dependiendo también las ventas. Más o menos. Más o menos ganamos entre unos mil, mil quinientos al mes. Después de todo lo que... ¿Poquito? Sí, sí, no es mucho la ganancia, pero nos ayuda bastante. Ahora usted no se raja, no vende, no gana. Eso es. No gana, no come. Tenemos que partirnos con mi esposa en tres, en cuatro para ganar un poquito más. Negocio familiar, ¿qué tiene que me pueda servir a mí? La mielcita. No, mielcita no me gusta. ¿Qué hay? ¿Algún otro producto? La cremita de jalea real con arroz, que tiene ácido hialurónico, tiene vitamina E y vitamina E. ¿Y para qué lugar del cuerpo es la crema? La crema es facial, también para las manitos, lo que le ayuda bastante para evitar lo que es el envejecimiento de la piel. No, yo ya estoy viejita, Chachi, no tengo problema. Voy a venirme a comprar, pero ahorita estoy terminando mi programa. Hermana, ¿cuánto gana usted al mes? Bueno, dependiendo también de las ventas, en estos últimos muy poco, porque recién estamos queriendo que se active la economía. ¿De quién es iniciativa esta feria? Es el diputado Delfo, Delfo Burgos. Ya, bueno, el diputado Delfo, aunque sea, ha hecho esta feria, aunque sea, porque hay que decir, aunque sea, porque el público no tiene acceso aquí. El público no tiene acceso, es puro feria para diputados. Miren cómo se afilan allí para mirarme. Si tengo cola, si tengo cuernos, si tengo un ojo en la nuca, no tengo problema. Bueno, yo tengo que despedir mi programa. Voy a salir, no he venido con dinamita. Voy a comprar alguna cosita, porque justo me han pagado de mis libros, estoy con platita. Me voy a comprar una cremita, que siempre voy a usar, y disfrutar de la industria boliviana. ¿Esta feria cuánto tiempo va a durar? Dos días, ayer y hoy día. Dos pinches días, y así justifican su existencia, los diputadillos. Necesitamos mercados de productos bolivianos permanentes, que sean buenos, que los productores, las productoras puedan ir, dejar su producto, que les paguen puntual. Y tener área cosméticos, área cueros, área vestidos, área alimentos. Necesitamos, es urgente. Necesitamos muchas cosas en este país. Aquí nadie está representado, nadie está representada. ¿Usted se siente representada por el sistema político? Yo me represento a mí misma. Anarquista como yo. ¿Usted se siente representada políticamente? Políticamente, en este último, con esto del refrigerio, sí nos ha ayudado mucho. Qué linda. ¿Usted se siente representado políticamente como productor? Como productor, sí, en parte nos sentimos así. ¿Quién les representa? Prácticamente, dependiendo, ¿no?, de las partes de los gobiernos que nos ayudan. ¿Quién les representa a usted en el Parlamento? En el Parlamento, la parte, los que nos ayudan más que todo, ¿no? No tenemos a alguien específico. Y la gente es así sencilla, los que nos ayudan. No es ayuda, es su trabajo. Ganan de nosotros, es todo al revés. Es todo al revés. Bueno, conmigo, hasta el lunes a las nueve y media en punto de la mañana. Gracias a Sergio Escalante por un excelente trabajo de producción. Gracias a Rufo Durán por otro excelente trabajo de producción. Y les espero mañana en la marcha de hombres contra las violencias machistas. No es viernes de soltero, es viernes de interpelación al patriarcado. Siete de la noche, en el Obelisco.